Es un juego más típico del 4-3-3 con esos... Tenemos en la defensa Gallá, Paulista, Caray, Carlos Soler, con Guedes, Parejo, Coquelén y Bas. Y Cam, que claramente espera atrás cuando mueve la pelota el Barça, envió largo del Englet. Y estaba Rakitic pidiendo parar el juego, ¿no? No lo paraba nadie. No sabía. Por Piqué. Es acción entre Messi y Coutinho, el toque ligerísimo de Coutinho. El público del Valencia, Semedo en el salto de cabeza, a punto de llevarse el balón. Bueno, al final ha tocado Gallá, será córner, primer saque de esquina del partido. Primer activas, Abreguedes hacia Gallá, Gallá atrás. Desde la zona técnica, el envío no es bueno, el error ahora en la entrega de este lado de Garay. Y se marchó el balón de Ras, ha salido Gabriel Paulista, intenta llegar Gallá, Gallá y Semedo. Arbitraje español con esta final de Copa en la tercera. Uno de los motivos seguramente por el cual Ernesto Valverde. Estos equipos han acabado en empate. Con Coquelén, Coquelén a la izquierda, Gallá. Más larga lo que va de partido el Valencia, Marcelino vuelve a pedir calma. Muy bueno, pase de Paulista, que pase de Paulista, que oportunidad para Gameiro ahí. Gameiro que controla el tiro y bate a Silesen. Todo arranca con un pase extraordinario de Gabriel Paulista. Largo hacia el lado izquierdo, la llegada de... De Gallá, de Gameiro. Ahí está el envío de Gallá y el remate de Gameiro, que supera Jordi Alba con ese recorte. De un extremo hay dos maneras. O los dos siguen al hombre, o el hombre que vaya a romper en más profundidad se lo queda al defuatro y lo coge el extremo. En este caso lo que ha hecho Semedo ha seguido al hombre. Sergio Roberto no ha acabado de seguir aquí en el Valencia porque ya parecía que estaba saliendo al contragolpe un poquito mejor. Es verdad que el gol no ha sido... Estaba Sergio Roberto al remate y estaban los cuatro defensores del Valencia más los dos mediocentros prácticamente. Yendo por banda tienen poco remate, con lo cual se le está complicando mucho el partido del VAR. Es la final de Copa, lo que está sucediendo. Segundo a segundo lo estamos viendo aquí en la 1 de Televisión Española. Mañana desde el... La única victoria en final de Copa del Valencia frente. Vaga ya a poner la pelota en juego. Hemos entrado ya en los últimos... Vamos a entrar en los últimos cuatro minutos de esta primera parte. Ahora que... En la que estamos con este 2-0, vamos a ver que la acción es buena. Ese mediocampo, lógicamente, es el único que es capaz de retener la pelota y salir de una presión. Sí, tiene esa tranquilidad, tiene muy buena técnica y mucha pausa. Introducido Ernesto Valverde. Juega Malcom, se fue al sol ante Gallagher. Así es, Roberto Alonso. En el VAR está Delce en el día de hoy. Los grupos vengo de Shea como cuarto árbitro. A ver qué puede aportar Malcom ahora al Barça, a Sergio Roberto. Va a llegar Guedes, Guedes y Malcom. Guedes atrás para jugar con Gallagher. Gallagher en ahí el Barça como suele hacer en la salida de balón hacia Coque. El despeje por dos veces de parejo, no llegó al segundo. Intenta quitarse la pelota de encima. Malcom, intenta irse Malcom. Se queja Gallagher. Hay falta favorable al Barça. Contra del Barça parece que Malcom sí ha braceado y le ha golpeado en la cara. Ahí vemos, sí, con el brazo izquierdo. Efectivamente, sí, Gallagher hace las juegos. Y ahí vemos otra vez. Es la segunda de Gallagher. Va a ser tarjeta. La primera del partido, sí, para Gallagher. Cartulina para Gallagher por la falta a Malcom. Ahí se incorpora rápidamente Piqué. A Sergio Roberto le cuesta más encarar que a Malcom. Y el otro extremo era Coutinho. Que bueno, que siempre tenía que ir hacia adentro para su pierna buena. Por tanto... O viene el Barça o viene el Valencia. Vamos a ver quién lo consigue. De momento está ganando el Valencia 2-0. Porque además, desde luego que este cambio no estaba entre los planes de Marcelino para este partido. Ahí tenemos a Gallagher. Gallagher con Malcom. Malcom a punto de caer ante Gallagher. Falce poco. Y a los del Valencia les parece mucho. Todo lo contrario. Marcelino ha levantado las manos y todo el banquillo... Bas. Balón rechazado. Ahora lo saca el Valencia. Tenario que se ha montado con la canción mítica de Freddie Mercury, el Real de Champions. Y el salto de todos los jugadores de la plantilla del Valencia que han viajado, como lo habían hecho los del Barça, en su momento, este es su momento, esto le pertenece a ellos, esto no lo podrán olvidar jamás. Y forma parte de ese lado más divertido, más glorioso y más fantástico que tiene el deporte, que tiene también el fútbol. Claro está, con la alegría de... Y él ha tratado de reforzar primero el centro del campo y finalmente con la incorporación de Piqué. Incluso han sacado a Diacaví para controlar el juego aéreo. Bueno, el Barça ha tenido su oportunidad, pero el Valencia ha aguantado muy bien. Y creo que ha hecho una grandísima final. Bonita imagen. Al fondo de los teléfonos móviles. Antes eran mecheros. Sí. Los teléfonos móviles. El estadio medio oscuras. El Real de Champions. Freddie Mercury. No. Gracias por ver el video